yo siento a cada momento la presencia del divino niño en mi vida les voy a contar lo que me sucedió el jueves venía del centro estaba cayendo una gran tormenta como a las 6 de la tarde bueno y por cierto fui a hacer un mi mandado allá arriba porque alguien me lo pidió llegando yo a mi casa me parqueé en mi cochera bajo techo y todo y entré, cual fue mi sorpresa salías a buscar algo que tenía en el vehículo y le digo la llanta estaba estallada no estaba ni ponchada para decir que me dio tiempo de llegar yo dije divino niño me estás cuidando y estás prometiendo lo que me has cumplido ese es uno de los milagros y me ha hecho mucho y también lo dice la palabra de Dios dice Jesús que si nos avergonzamos de él él también se va a avergonzar de nosotros entonces tenemos que dar los testimonios de lo que él nos concede fíjense que nosotros con mi esposo acabamos de tener una bebé tiene tres meses y desde que nació se le encomendamos al divino niño y le empezamos a pedir por alguien que nos ayudara a cuidarla porque yo me tengo que ir a trabajar no me puedo quedar ninguno de los dos nos podemos quedar en la casa y le pedimos y empezamos a hacer novenas y le pedíamos específicamente que fuera alguien que nos ayudara a cuidarla entonces con Dios hay que tener mucho cuidado de cómo le pedimos las cosas porque eso es lo primero que nos consiguió alguien que la cuidara pero en realidad necesitábamos a alguien que nos ayudara también en la casa no solo eso entonces yo le dije bueno te voy a pedir bien necesitamos a una señora que nos venga a ayudar a cuidar a la niña y que nos ayude en la casa entonces para gloria de Dios este 20 de marzo día del divino niño porque todos los 20 son día del divino niño llegó la señora que nos está ayudando ya está ahí con la niña la niña súper feliz con ella y le damos la gloria a Dios porque y al divino niño le agradecemos porque él nos hizo ese milagro y porque nos ha tenido a la niña bien de salud o sea tres meses sin ninguna dificultad y sabemos que así la va a seguir protegiendo dos domingos atrás y después tuvimos un evento llamado Monserrap no sé si se han dado cuenta de una niña que tiene una enfermedad de cambio de hígado nosotros estuvimos haciendo un evento para recaudar fondos en la Masferra y gracias a Dios tuvimos un gran montón de apoyo de bastantes carros y este trofeo me lo vengo de ganar pero mi trofeo mejor, más grande fue ayudar a la niña yo le comenté a una persona fíjense que el divino niño me hizo el milagro de sanarme de mi piel le dije pero fíjense que no he dado el testimonio de él lo me dijo porque lo que el divino niño quiere es que lo glorifique y no tenía ni una ni una roncha ese día y hacía poco había ido a bañarme al lago de Coatepeque y fui a un paseo y había polvo en el lugar y me iba brotando otra vez divino niño si tú ya me habías sanado le dije y tienes que seguir le dije porque yo ya estaba bien le dije y entonces empecé a orar orar y a pedirle al divino niño y en eso una señora me dice mire no será bueno que vaya donde el doctor si le dije voy a ir otra vez porque me puse lo que me habían dicho y para gloria de Dios ni una tan sola roncha tengo y fue la oración primero porque yo le dije señor divino niño te pongo en tus manos al médico que me va a atender porque eres tú el médico que me va a atender en este momento y en eso que ni siquiera he terminado el tratamiento vaya y ya estoy bien solo me han quedado unas manchitas pero esas se van a quitar pero yo le doy la gloria a Dios que el divino niño es el único que pudo haberme ayudado porque esto yo tenía años de padecerlo así que y ese es uno de los milagros que me ha hecho así que yo le doy gloria a Dios porque nos tiene con vida y salud venga aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!